Quiero agradecer al doctor Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud, que estemos de nueva cuenta en contacto a través de este espacio. Doctor, ¿cómo está? Buen día. Buen día, Marisela. Gracias por la invitación. Como siempre, con el gusto de estar contigo y tu auditor. Y la pregunta obligada, doctor, ¿cómo amanecemos este 9 de febrero? ¿Cuál es el panorama COVID en el estado de Guanajuato? Sí, todavía con bastantes casos, no lo suficientemente alentador como quisiéramos, porque hay casos, porque hay defunciones. Ya llegamos a los 112,574 casos con los 311 que diagnosticamos ayer. Hay días de más de mil casos, días que son menos, esto es muy variable. Y sigue habiendo muchas defunciones. El día de ayer, 74, y con ello ya acumulamos 8,754 pérdidas de vidas humanas. Sigue habiendo muchos casos activos, 3,527 de los que hemos identificado, porque convencido estoy de que hay muchas personas asintomáticas o con síntomas muy leves circulando entre nosotros. Y traemos todavía una positividad que el promedio es de 60. Es mucho el porcentaje de positividad. Ciudades como León ha sido muy difícil controlarlo, porque vive ahí una tercera parte de la población. Y está una tercera parte de los casos de todo el estado. Pero también más de una tercera parte de las defunciones. La movilidad, desde luego, que tiene mucho que ver con los contagios. Irapuato ayer tuvo 37 casos, Celaya 27, Santiago Marabatío 19 y Salamanca 10. Esto nos habla, pues, de que el virus está circulando en todos los municipios del estado. León ayer tuvo 47 defunciones, Celaya 8, San Luis de la Paz 4, Irapuato 3, San Francisco del Rincón 2. Entonces, es muy homogénea la distribución en todos los municipios de nuestro estado. La movilidad ha sido constante y eso, pues, no permite que bajen los casos. Y se refleja en la ocupación hospitalaria, donde tenemos 1,312 pacientes hospitalizados en este momento. 290 de ellos conectados a un ventilador muy grave, con un pronóstico incierto. Estamos haciendo ya también pruebas en los centros de salud rápidas, donde en 15 minutos tienes el resultado, con la finalidad de aislar lo más pronto posible a las personas que puedan estar transmitiendo el virus. Y nos preocupan fechas, ¿no? Como el 14 de febrero, donde ojalá no haya ni reuniones grandes ni pequeñas. La mejor manera de demostrar que queremos a alguien, pues, es protegiendo en este momento su salud. Con eso habrá tiempo después para festejar. Doctor, en torno a las pruebas rápidas, ¿quiénes son candidatos a la aplicación de una prueba rápida? ¿Qué tan confiables son? ¿Y cuál es la posibilidad de llegar? O sea, ¿cómo es el procedimiento? ¿Llega uno a un CAISES y dice que era una prueba rápida y se la hacen a cualquiera? ¿O cómo es el asunto? Sí, son bastante confiables cuando se hacen después del tercer día, en promedio al quinto día. Y son más confiables cuando se tienen signos o síntomas de la enfermedad. Entonces, tú mismo sospechas que estuviste en contacto con un caso positivo, vas al centro de salud, te hacen tu prueba rápida de antígenos, que es igual, es un hisopado de la nariz y la faringe. Y en 15 minutos tenemos el resultado. Pero no funcionan aquellos casos donde piensas que el día de ayer estuviste con un contacto positivo y que hoy quieres tener tu prueba para seguir saliendo, ¿no? Nos tenemos que esperar al menos 72 horas para que la prueba pueda detectar con un porcentaje de efectividad de más del 90% el virus. Si te la haces antes o te la haces después de ocho días, ya no tiene resultados. Puede haber falsos positivos o falsos negativos, más bien. Y con esto confundirnos. Si una persona con síntomas leves, andar circulando y es así. Y además el IMSS también está haciendo ya pruebas rápidas, lo cual celebramos. Entonces, para mantener el orden y optimizar los recursos, los derechohabientes del IMSS están yendo al IMSS a hacerse una prueba, una prueba rápida o de PCR, los de liste a liste. Y quien no tenga derecho a evidencia, que es a la población que nosotros atendemos, que son cerca de 3.7 millones de habitantes en todo el estado, nosotros en los centros de salud, en los hospitales de la Secretaría de Salud, estaremos valorando a los pacientes y viendo quién es candidato a realizarse una prueba. Que hoy en día, al saber que está circulando el virus entre nosotros, la asociación epidemiológica te da el resultado. Si tú vives con una persona que resultó positivo y tú también empiezas a tener sintomatología, eres un caso positivo y te tienes que aislar 14 días y no automedicar, más bien solicitar atención médica. Si empiezas a tener dificultad para respirar, fiebre, dolor de cabeza o de cuerpo, que realmente sean incapacitantes, no te detengas. La oportunidad de la atención es lo que puede ser la diferencia. Y si tienes un oxímetro de pulso en casa, eso te va a dar la pauta. Si baja de 90, hay que acudir de inmediato a tu servicio médico. Doctor, es decir, porque esto se va a ver mucho en esta pandemia, de pronto alguien está en contacto con una persona que a los tres días y te dice, oye, tengo que decir que di positivo y estuve contigo tal día. Hay que esperar mínimo 72 horas para una prueba rápida, en cualquier lugar donde se la hagan a la gente, pero 72 horas. Sí, y con criterio. Si estuviste utilizando el cubrebocas, independientemente de que estuviste en el mismo espacio, el espacio estaba ventilado, mantuviste tu sana distancia, es poco probable que te contagies. Y para eso es el uso del cubrebocas. En primer lugar, para evitar que te contagies, pero también en sentido inverso. Tú puedes ser un portador asintomático y ser un diseminador del virus. Entonces, es un tema de responsabilidad ciudadana. Es un tema de responsabilidad social que nosotros también protejamos a las personas con las que convivimos en el trabajo, en el transporte público, en alguna reunión, porque puedes ser un portador. A menos que me digas que tú sabes exactamente que no eres portadora del virus, pues no es cubrebocas. Pero no hay manera de saberlo, ¿eh? No hay manera de saberlo y creo que hay que poner el ejemplo utilizando el cubrebocas. Oiga, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice que él no lo va a usar. ¿Qué opina usted? Porque dice que él ya no le va a dar y que él ya no es portador. Bueno, yo opino eso, que cada vez más identificamos a personas que han tenido por segunda vez o han salido por segunda vez positivo. Esto solo se puede documentar si pudiéramos secuenciar el material genético del virus. Pero hay casos documentados que salieron positivos en julio del año pasado y que ahora nuevamente están positivos. No sabemos si es una reinfección o es una persistencia, que el virus haya quedado en ti, que te hayan bajado ya las defensas y tengas nuevamente una infección, ¿no? Un cuadro positivo, un cuadro otra vez con signos, con síntomas de la enfermedad o sin síntomas, pero que puedas estar diseminando el virus. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que debemos utilizar un cubrebocas, no solamente para evitar contagiarnos, que hay que cuidar nuestra propia salud, sino también para evitar que al hablar, al toser, al estornudar, al suspirar, al cantar, estemos dispersando virus y contagiando a otras personas. Es una barrera que evita que se estén expulsando una gran cantidad de virus y que otras personas los respiren. Ahora, doctor, ahora a propósito que estamos hablando del gobierno federal, hay mucha inquietud y muchas dudas en torno al registro de los adultos mayores. En esta página, esta plataforma que dice el gobierno federal se deben de inscribir para que les den la vacuna. Hay adultos mayores preocupados porque dicen, no me puedo inscribir, mis hijos no están para inscribirme, o bien, no les contesté a los servidores de la nación, yo hice caso, colgué el teléfono, y hoy hay temor de que por no haber contestado o por no inscribirse, cuando lleguen las vacunas, no les toque. ¿Qué decirle a la gente ante estas dudas? Sí, sobre todo a ellos, a quienes les preocupa que por estar registrado o en una página es una condición para recibir tu vacuna. No es así. Hay muchas personas en las condiciones que estás mencionando o que no tienen conectividad o que no se han enterado o que no hay quien les ayude en ese momento a registrarse. Y eso les genera preocupación, estrés, incertidumbre. No es así. Hay que decirles que independientemente de que se registren o no, nosotros tenemos ubicados a la población de adultos mayores, que son 600 mil en el estado de Guanajuato más o menos, y que tendrán garantizada su vacuna. Estamos totalmente supeditados a tener la vacuna. Es una vacuna segura. Lo único que no es seguro es cuándo van a llegar y en qué cantidad, pero que no se preocupen las personas, independientemente de que puedan o no registrarse, que bueno, para mí eso, soy muy respetuoso de la manera. Pero hoy que el doctor López-Gatell ya dijo, a ver, desde COEVA, Comité Estatal de Vacunación, se deben coordinar las acciones de vacunación. Ahí ya está integrado el IMSS, el Issste, Pemex, Sedena. Y bueno, ahora la Secretaría de la Defensa está coordinando, pues, la recepción y la distribución a todas las instituciones que conforman el sector salud. Pues lo vamos a seguir haciendo de esa manera, digo, muy respetuoso de las formas, pero al final vamos a vacunarlos a todos como siempre lo hemos hecho en Guanajuato. ¿Ustedes saben en dónde están los adultos mayores? ¿Saben también si no se pueden desplazar a un módulo de vacunación? O sea, ¿tienen ese mapeo completo? Tenemos una cartilla electrónica de vacunación en Guanajuato y además tenemos un comité estatal para los adultos mayores, donde está el DIF, está CEDESU, están los DIF municipales, están todas las dependencias que apoyamos con medicamentos, con alimentos, con bastones, con sillas de ruedas, con lentes, con atención médica. Digo, Guanajuato en ese sentido siempre ha sido muy fuerte, muy organizado, no de ahorita, de hace muchos años y afortunadamente eso no ha cambiado. Entonces, si se quiere hacer diferentes las cosas, pues, repito, muy respetable, pero al final necesitamos tener las vacunas y cuando las vacunas estén, tengan la certeza de que se las aplicaremos a todos de manera gratuita. Y claro que iremos a su casa, incluso de los pacientes que no puedan salir, ahí mismo se las aplicaremos. Doctor, estamos de nueva cuenta en una semana de semáforo rojo. Los números, ¿qué dicen? De pronto vemos, por ejemplo, pues, que han estado disminuyendo las muertes gradualmente, gradualmente, afortunadamente también, los contagios a veces nos dan esperanza y vemos, aunque es grave, pues, vemos que ya son 300 y no mil y cacho diarios. ¿Ha notado ustedes un descenso? O esto es importante. Es que un descenso, una meseta ahorita, ¿no? Una meseta donde empiezan a disminuir un poquito los ingresos a los hospitales y eso te hace una meseta. Recordar que los pacientes duran mucho tiempo hospitalizados. Entonces, se van acumulando los que ya tienes con los que van ingresando y no nos permite observar todavía un descenso que nos permita ya poder pensar en que vamos a cambiar el color del semáforo de máxima alerta epidemiológica. El porcentaje de positividad sigue siendo elevado y hay días que parece que hay menos defunciones y al día siguiente no salimos con que muchas personas perdieron la vida y no es la mejor manera de desocupar una cama de hospital con defunciones. Entonces, creo que aun cuando hay esa meseta, todavía tenemos muchos casos más que en el mes de julio del año pasado o que noviembre. Entonces, bajar la intensidad de los contagios secundarios a lo que pasó en diciembre y en enero nos va a costar más semanas, nos va a llevar más semanas y por eso no podemos bajar la guardia ni confiarnos porque necesitamos darle un respiro al sistema sanitario nadie te dice que el 14 de febrero o con las vacaciones de Semana Santa no vayamos a tener un repunte y ya no tendríamos mayor capacidad en los hospitales que están todavía trabajando pues a su máxima capacidad. Sigue siendo difícil conseguir un tanque de oxígeno, una cama de hospital, un ventilador mecánico o personal que lo atienda. Incluso los hospitales privados dicen, pues se lo recibo, pero no tengo un ventilador o tengo ventilador, pero no hay intensivistas, no hay enfermeras que sepan manejar ventiladores y afortunadamente, pues en Guanajuato no hemos visto un colapso, hemos visto historias muy tristes, muy graves, personas que han muerto en su casa, personas que han muerto en la calle y por eso es que debemos solicitar atención médica lo antes posible, ser responsables, hacernos la prueba, quedarnos en casa, seguir promoviendo un estilo de vida saludable porque no es lo mismo que te dé COVID cuando tienes hipertensión, diabetes, obesidad, fumas, te desvelas, desde luego que tu sistema inmunológico estará debilitado y también depende mucho de ello, ¿verdad? ¿Cómo va a responder tu organismo? Oye, doctor, ¿y este programa de los concentradores de oxígeno que compraron, ¿cómo va? Pues va bien, va bien, estamos coordinando ahí con la Secretaría de Desarrollo Social Humano que sale de su presupuesto, finalmente es presupuesto estatal porque estamos apoyando con oxígeno a egresos hospitales, a personas que egresan para seguir su recomendación en casa y ahora también podremos hacerlo en personas que no necesariamente tienen criterios de hospitalización, pero que sí necesitan oxígeno para mantener su saturación arriba del 90% y eso lo logramos a veces con un concentrador, con un tanquecito de oxígeno. Entonces, se ha hecho una inversión para conseguir 400 concentradores y apoyar al mismo tiempo a 400 pacientes, son en calidad de préstamo, una vez que la persona ya no lo necesite, pues desinfectarlo y podérselo prestar a otra persona y ya hay bastantes personas que se están beneficiando ahí en esta coordinación que tenemos entre la Secretaría de Salud y desde luego la Secretaría de Desarrollo Social y Humano que nos sigue apoyando. ¿Y ahí es a través de los CAICES o cómo puede obtener una persona un concentrador? A través de los CAICES o en un centro de impulso, ahí siempre habla personal de gobierno del Estado que los estará canalizando, orientando, una solicitud muy sencilla, hay que ser una cartita de solicitud, pero muy sencilla, no crean que son gran requisitos. Algunos datos personales justamente con la finalidad de hacérselos llegar o que nos regresen el concentrador. No es un préstamo, un valecito pues que se da y es para las personas que lo necesiten. Entonces, creo que hemos estado haciendo cada vez más actividades, estirando el presupuesto, ¿verdad? No nos ha faltado para medicamentos, contratos de personal, material de curación. Ahora también los concentradores de oxígeno, pero no habrá dinero que alcance para ningún país en el mundo si no le apostamos más a la prevención, a la responsabilidad, a la conciencia para cuidar la salud de las personas y los empleos de las personas. Doctor, pues le agradezco como siempre que nos haya dado este panorama. Muchísimas gracias y bueno, oiga una felicitación a los odontólogos de la Secretaría de Salud porque hoy es el Día del Odontólogo. Hoy es el Día del Odontólogo, también trabajadores profesionales de la salud que han estado haciendo su trabajo y con mucho riesgo porque estás directamente en contacto con las secreciones. Son muy profesionales y ellos siguen atendiendo a los pacientes en los centros de salud, en los hospitales, en todas las instituciones, en el sector público, en el privado y merecen todo nuestro reconocimiento, nuestra gratitud por sus servicios. Así que les deseamos un muy buen día, felicidades, un abrazo a todas y a todos. Doctor, pues un abrazo para todos los odontólogos. Muchísimas gracias por habernos platicado esta mañana y nos vemos pronto. Gracias, Marisela. Cuídense mucho, hay que mantenerse informado para evitar también ese virus de la desinformación que también hace que la gente se automedique o no haga caso. Siempre sitios oficiales, medios de comunicación serios como tú y muchísimas gracias por el apoyo. Muchas gracias, doctor. Que tenga bonito día. Buen día. Hasta la próxima. Gracias.